En cadena vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye, que escucha, que no hace falta que discutas con Marta. No, se ha debido equivocar. Ya, por eso te digo. No, no, que se ha debido equivocar, que yo no tengo relación con ninguna Marta. Escucha un momentito, que he hablado yo con ella, me ha dicho que la has llamado esta mañana, que seguía ese dale que te pego y no. Que se ha equivocado usted el número. Ya, por eso te digo que tampoco hace falta que te pongas así con ella, ¿me entiendes? Que no le entiendo, que ha debido equivocarse de número, que me está contando una película que no sé nada. Ya, por eso te digo que me llamó ayer ella por la noche diciendo, no, es que mira cómo se está poniendo José. Que se ha equivocado de número, señor. Ya, y por eso te digo que tú tampoco hace falta que te pongas así, porque tú... ¿Sí? Oye. Oye, que escúcheme usted un momento, que es que no me deja, no me escucha, que se está usted equivocando de número, que llame un número equivocado, que yo no tengo nada que ver con ninguna Marta, que no sé de qué me está hablando. Que se me ha cortado, que se me ha cortado, que escucha. Que me ha comentado una cosa, José, que tú... Que yo no soy José. Ya, me ha comentado que tú le dijiste dos cosas que me... Que no soy José. No la tenías que haber dicho lo que la dijiste. Que no soy José. Y otra cosa que tú tampoco tienes que meterte con ella. ¿A ti qué más te da si se ha comprado un coche? Que no soy José. Ya, y por eso te digo... Oye, señor. Dime. Que... No, no, me llame de dime porque usted no me conoce, que se está equivocando de número, que me está contando una historia, que yo no soy José, que no sé nada de Marta, que usted está llamando un número equivocado, que comprueba qué número está llamando, que me está llamando, que yo no tengo nada que ver con ese asunto. Tú crees que es normal, José. ¡Que no soy José! José. Que no soy José, que está equivocándose de número, que es que usted no me excusa. ¡Que no soy José! Que haga el favor de no llamar más, que no tengo nada que ver conmigo, que se está usted equivocando de número, que tiene usted el número mal del tal José, llame usted al José, pero que a mí me deje en paz, por Dios, que mi nombre es Perico. Escucha un momentito, José. Que no le escucho porque yo no soy José. Que se me ha cortado antes, que a mí me... ¡Que no soy José! Que tiene que haber mala cobertura. Oye, José. ¡Que no soy José! Escucha un momentito, no te pongas así, no te pongas así, que tú sabes que... Que no soy, pero que estoy hablando de otra persona, que estoy llamando un número equivocado, ¿cómo no me voy a poner así si me llama usted por décima vez y yo no tengo nada que ver? Que te quiere mucho, María. Que no, pero ¿cómo me va a querer Marta si yo no conozco a ninguna Marta? Por Dios, que está usted hablando con otro número. Compruebe usted quién llama, joder. Pero escucha un momentito. ¡Que ya vale! José. ¡Que no soy José! Pero... ¡Que me llamo Perico! José. ¡Que soy Perico! Escucha un momentito. ¡Que soy Perico! Pero escucha un momentito, pero tú... ¡Ahí está la mierda! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Quién es? Escucha, que he comprado la merluza. Pero, ¿quién es? ¿Quién me está hablando? Porque me ha dicho José que a lo mejor era poca la que habíamos comprado. Entonces, ¿cómo va a venir María Ángeles? Pero escucha, que es que... ¿A dónde está te mando? Ya, por eso te digo que tú hablas antes con Teresa. Pero que aquí se ha equivocado usted. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vas a venir tú con Carmen? ¡Que se ha equivocado usted de número! Ya. ¿Y qué vas a hacer tú entonces? Sí. Oye. ¿Quién es? Que escucha, que he comprado merluza para la cena. Y he estado hablando con María Ángeles. Y como no traigáis más cosas vosotros, no vamos a tener comida para todos. Yo creo que usted está más hablándome, pero... Yo me apunto a la cena, pero vamos que a mí no es. Ya. Entonces, yo estaba hablando con María Ángeles esta mañana porque me ha dicho que a lo mejor tú llevabas algo de croquetas y todo eso. ¿Pero cómo? Si yo no lo conozco a usted, está equivocado. Yo lo que no... Mira, María Ángeles, yo te voy a decir una cosa. Y te la digo muy claramente. Yo lo que no voy a hacer es soportar a tu hermana toda la noche. Eso te lo digo ya. Escuche, que está usted equivocado, que yo no soy María Ángeles. Es una vergüenza el comportamiento, tanto de tu hermana como de tu cuñado. Para mí es vergonzoso. Oye. ¿Tú te crees que es normal que el otro día... Oye, cuente usted hasta 10 reacciones, que yo no soy, que está equivocado usted de número. Estoy María Ángeles ahora mismo, que te lo prometo. Diga. Oye, que se me ha cortado. ¿Tú te crees que es normal lo que le estaba comentando, María Ángeles? Oiga, se ha equivocado usted de teléfono. Ya. Y otra cosa que te voy a decir. Nosotros, el sábado... Oiga, que se ha equivocado usted, usted es tonto. Que no podemos llevar la compra allí. Yo que se cree que dice, sí, me está diciendo esto, pero tú eres María Ángeles. Tú eres María Ángeles y yo no estoy dispuesto a soportar el comportamiento de tu hermana. Oye. Oye. A mínimamente un trato. María Ángeles. Que tú estás creído por mi hijo, que tú estás creído. María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles. ¿Qué es? María Ángeles. ¿Otro de María Ángeles? Escucha. Que está equivocada de número. Y yo se ha llamado a no equivocan a otro lado. ¿Tú te crees que tu hermana es normal que actúe como actúa? Es una santa, coño, ¿cómo va? Tú estás equivocado. ¿Es normal que sois unos tacaños que no queréis nada más que sacar nueces y cosas que tenéis por ahí podridas? Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. Sí. Chote, ¿qué dices? Venga, hasta luego. Sí. Oye. Sí. Que vengo de la agencia. No, no, oye. Que te has equivocado. Escucha un momentito. ¿Tú para qué le dices a Marisa si va con el amante o no va con el amante? ¿A ti qué te importa eso, muchacho? Escúchame, que te has equivocado de número. Es que lo que no veo normal me ha llamado la muchacha esta mañana que dice que le has dicho tú. ¿Me estás oyendo? Que te estoy escuchando, que te estoy escuchando. Que te has equivocado de número. Pero escucha un momentito. Tú, a ti, ¿qué más te da que venga o que no venga con el amante? Que te has equivocado, chaval. No. Adiós. Marca bien. No, ¿cómo que marco bien? Sí. Oye. Sí, venga, venga, cuenta, venga. Que se me ha cortado. Que no se te ha cortado a ti. Que te cuelgo yo, gilipollas. Escucha un momentito, ¿pero tú para qué has llamado a Carlos? Madre mía, ¿tú eres tonto o qué? Te lo vuelvo a decir que te has equivocado. Que se ha cortado. No, he cortado yo. Que te has equivocado, joder, no vuelvas a llamar, hombre. Escucha un momentito, ¿pero tú para qué dices a Laura nada? ¿Eres tonto o qué? Escucha. ¿Qué es el número equivocado, coño? Pero escucha un momentito, pero tú, Alfredo, ¿para qué le dices nada? ¿Para qué? Pero vamos a ver, que yo no conozco a Alfredo, ni a Laura, ni a quien me estás diciendo. ¿Eres tonto? ¿Estás sordo o qué? Pero escúchame un momentito, pero Paco, ¿por qué tiene que llamar a Laura? Atrévete con Javier Cárdenas.